Yo he visto cosas que vosotros no creeríais. Atacar naves en llamas más allá de Orión, volar en escoba, cazar fantasmas, retar al rey de los goblins, caer en el lado oscuro de la fuerza y destruir la estrella de la muerte. Dar un empujoncito al dragón y unir a los pueblos libres de la Tierra Media bajo una bandera. Lo único que podemos decidir es qué hacer con el tiempo que se nos ha dado. Proyecto 145 Episodio 1 ¡Corred, insensatos! ¡Gracias!